Es el sabor A ver que se anima a bailar Canta, canta Si vieras como duele perder tu amor Tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marchó Y yo sé perder Ay, como me duele Es el sabor Solo para ti Es Buenísimo, buenísimo Esto que decía como la flor Cantado por ti